Dicen que el sexo es como el ajedrez, que hay que saber en qué posición colocar a la reina. Una noche contigo, ma. Ven y arrepémonos, la noche está fría, quiero brindarte mucho calor. Amigo, muley, 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 se siente bien, bien. Una noche contigo, ma. Ven y arrepémonos, la noche está fría, quiero brindarte mucho calor. Amigo, muley, 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 se siente bien, bien, bien. A su novio, conmigo ya lo quemas, a ella la hay que ponerle mesitas extremas. Ella es mi dama, pero tan celosa porque soy el ex de su hermana. En mi cama, yo le saco el fútbol, ella es la stripper de este tubo. Quiero verte desnuda y ponerte a gritar, aunque sea alta. Una noche contigo, ma. Ven y arrepémonos, la noche está fría, quiero brindarte mucho calor. Amigo, muley, 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 se siente bien, bien. La noche contigo, ma. Ven y arrepémonos, la noche está fría, quiero brindarte mucho calor. Muley, 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 muley. Como yo, tú sabes, mamacita, que este negrito es tuyo. Te pongo en la pose del toro mecánico, respira, que no funda el pánico. Apaga la televisión, regoya, con mi canción. Enciende el abanico que tus pungas darán como los cachetes de Kiko. Dame de comer, que te toca. Hasta una noche contigo, ma. Ven y arrepémonos, la noche está fría, quiero brindarte mucho calor. Amigo, muley, 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 se siente bien, bien. Porque anoche contigo, ma. Ven y arrepémonos, la noche está fría, quiero brindarte mucho calor. Calor, 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 Imperio Inc. Son 500 mil gigas de talento, underground music representing ghetto. King of the downside, como la espuma, ya tú sabes. El mismo Gagoman, el patrón del ghetto. Sudo un boy, Freakers. Con esta lomba de, con este flow que le tiré. No venga pa' acá, que usted me cabe en este combo. Ven esperando en esta vaina inteligente como el chombo. Ever Diego. Esto para mí es como pegarle una pata a un bolo. Cuando Alexander Crown inventó el teléfono, ya tenía tres llamadas perdidas mías. Yo construí el hospital donde nací. Con esta lomba de, 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 con esta lomb